Buenos días a todos, seguimos con las recetas refrescantes para este verano. Vamos a hacer un smoothie bowl de gineo y fresa delicioso. Vamos a comenzar. En un blender vamos a echar nuestras fresas y gineo congelado. La azúcar y la leche. Ahora lo mezclamos bien. Ahora lo vamos a sacar y lo vamos a servir en este envase. Para luego decorarlo con fresa, gineo y chia seeds. Y ya se terminó el smoothie bowl de fresa y gineo. Espero que lo hayan disfrutado y que lo compartan con la familia. Los veo el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!